24 horas online, todos los contenidos, todos tus sonidos. Las lenguas cambian y son el andamiaje de nuestro pensamiento. Las palabras son el esqueleto que sostiene nuestra cultura. Las palabras hablan de lo que sentimos y de lo que pensamos, de lo que queremos y aún de lo que queremos esconder. Hay palabras santas y palabras cruzadas. Damos y pedimos la palabra. Hay palabras mayores y palabras forzadas. Palabras libres y libertad bajo palabra. Hay juegos de palabras y palabras jugadas. Pero también hay algo detrás de las palabras. Detrás de las palabras. El programa de Ricardo Alfonsín. Hola. Me parece importantísimo que escuches esto que te voy a hacer escuchar. Es muy bueno que el presidente saliente y el presidente electo se encuentren y dialoguen. Es básico. Pero también es básico que se respete lo que digan. Por eso te invito a escuchar este audio de 1989. Es un extracto de la última cadena nacional del presidente Raúl Alfonsín. Ya se había reunido Alfonsín con Menem y habían acordado la transición. Pero a los pocos días Menem salió a criticar las medidas acordadas conjuntamente. Y eso generó el caos que casi no recordamos porque quedó en la historia aquella foto de los dos caminando de espaldas por olivos. Pero la transición no fue pacífica, como la paz que transmitía esa foto. Porque uno de los dos no fue responsable. Escuchemos. A continuación hará uso de la palabra el señor presidente de la Nación Argentina. Habla el doctor Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín. Buenas tardes. Creo que es absolutamente necesario que les hable acerca del acontecer político de los últimos días. Desde hace tiempo ya estoy convencido de que el acontecer económico está demasiado influido por problemas políticos que generan comportamientos de naturaleza económica. Que en última instancia conspiran contra la estabilidad en la Argentina, promueven el aumento de los índices inflacionarios y sobre todo, de manera muy particular, lesionan la calidad de vida de los sectores sometidos a ingresos fijos. Esta misma circunstancia de la incertidumbre que generaba estos comportamientos económicos me llevó a la conclusión de que aún en el interregno teníamos que procurar coincidir las dos fuerzas políticas mayoritarias, por lo menos, para encontrar una acción común. Desde luego, asumiendo nosotros la responsabilidad, porque la responsabilidad es nuestra, pero también comprendiendo que la solución es de todos, que todos estamos involucrados en este momento argentino y que todos tenemos la obligación de trabajar con todas nuestras fuerzas con el propósito de enderezar los procesos económicos de la Nación. En este sentido, el señor presidente electo, le podemos llamar así, a pesar de que falta la formalidad de los colegios electorales, el señor presidente electo dijo, tuvo la gentileza de designar una persona de su confianza con el propósito de iniciar conversaciones. Se realizaron esas conversaciones con grupos técnicos, estuvimos sábado y domingo pendientes de las mismas, se arribaron a conclusiones, estuvimos decididos a cambiar nuestro proyecto, aceptando criterios que compatibilizaran la acción de las dos fuerzas políticas, hecho que considero absolutamente indispensable para tranquilizar la economía argentina, se produjo la renuncia que lamentamos de excelentes funcionarios que nos acompañaban en la conducción económica, cerramos los bancos por dos días, establecimos ese feriado bancario cambiario que ustedes conocen. Sin embargo, después de lo que parecía un acuerdo definitivo, se dijo que no se coincidía y se señaló que no se podía coincidir porque había aumentos de tarifas y porque había aumentos de impuestos y que de lo que se trataba era de aumentar los salarios y dar mayores recursos a las provincias argentinas. Yo no me explico cómo puede hacerse una cosa o la otra sin aumentar las tarifas, que van a tener desde luego además un contenido social los aumentos frente a la inflación que crece y sin crear los impuestos para que sean precisamente los sectores más capacitados económicamente los que realicen el esfuerzo tendiente a resolver, aunque sea, o a paliar los problemas de los que más necesitan. Pero la cuestión es esa. Yo sé que no hay el ánimo de obstruir, yo sé que no hay la intención de perjudicar y seguiremos desde luego procurando establecer este diálogo con el sector que hoy ha demostrado ser mayoritario en la Argentina. Pero mientras tanto no podemos seguir adelante con lo que habíamos supuesto que era este proyecto que tenía sentido y que tenía significación en el marco de un acuerdo de las dos fuerzas políticas. Será necesario ir mucho más allá. Y por ese motivo también anticipo ahora que para mañana y para el viernes seguirá el feriado Cambiario. Vamos a hacer no sólo una economía de guerra, va a haber un gobierno de crisis y vamos a llevar adelante esta transición con todas nuestras fuerzas procurando evitar que los esfuerzos recaigan sobre los sectores más desposeídos. Vamos a llevar adelante una política con sentido social, pero será desde luego dura como todos se imaginan. Quiero finalmente también sostener lo que no necesitan conocer los argentinos porque lo saben muy bien. Nadie más que yo ha de luchar por la democracia de los argentinos. no encontrará el señor presidente electo colaborador más decidido para allanarle el camino para su instauración, ni encontrará luego colaborador más decidido para la defensa de la democracia que el actual presidente. De modo que todos nos necesitamos, todos debemos respetarnos, todos debemos jugar a la cosa grande, todos debemos pensar en el país, no buscar desprestigios que no hacen nada más que sumar obstáculos a esta difícil situación argentina. Con el esfuerzo extraordinario del pueblo argentino, que ha de comprender que el peso de ese esfuerzo ha de recaer fundamentalmente sobre lo que más tienen. Vamos a convocar a todos, vamos a convocar a los sindicatos y al trabajo organizado, vamos a convocar a los sectores empresarios. Yo les agradezco desde ya ese esfuerzo, les agradezco desde ya esa serenidad. Y hasta muy pronto y muchas gracias. Acaba de hacer uso de la palabra el señor presidente de la Nación Argentina, doctor... La cabecita despierta, orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches, desayunó con las damas, la cena se la saltó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo, pero dejando la vida donde mande la ocasión. Un viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Bueno, seguimos aquí en Conexión Abierta en el programa que se llama Detrás de las Palabras. El programa Detrás de las Palabras, eso iba a decir. Y Ricardo Alfonsín ya está en línea, no está acá en la radio porque comentábamos al principio del programa que estaba recorriendo el país, en este caso andando vueltas por San Luis. Ricardo, ¿cómo te va? Pablo Galeano te saluda. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué decís? Efectivamente, todavía no hemos llegado, pero nos vamos a encontrar con dirigentes del partido y con dirigentes de algunas instituciones intermedias para conversar sobre lo que está pasando en San Luis Capital, porque hay elecciones en la capital de San Luis, ¿no? Así es, así es. Y bueno, vamos a ir allí a trabajar por el mundo del radicalismo que es el candidato de un frente vecinal al que apoyan la mayoría de los radicales. Hubo libertad de acción a nivel local de gestión del partido. Bueno, esta, para la gente que quizás no conoce, igual mucha gente del partido escucha este programa, pero sabemos que es una tarea que realizás no puntualmente con este caso de San Luis, sino que además venís haciéndolo de manera constante, ¿no? Tarea que por ahí no se sabe demasiado, ¿no? Claro, yo le digo siempre a las dirigentes, a los que asumen responsabilidades locales, que tienen que recorrer mucho el pueblo, no solo ir al comité, ¿no? Que tienen que hablar con los vecinos, con las instituciones intermedias, con la sociedad de fomento, centros de jubilados, gremios, etcétera, etcétera, con las cooperadoras de los hospitales, que los que asumen responsabilidades provinciales tienen que recorrer la provincia, no solamente sus distritos o su sección, pero básicamente su sección. Y los que han asumido, bueno, responsabilidades en espacios de representación nacionales tienen que recorrer todas las provincias, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible. Porque hay algunos que creen que por recorrer sus distritos, bueno, pueden estar en condiciones de opinar sobre lo que ocurre en la provincia, en la nación, ¿eh? Bueno, no, hay que tratar de informarse visitando los lugares, ¿no? Y esa tarea vos que realizás no solo en época de elecciones, ¿no?, sino también... No, claro, lo hago más que nada en época de elecciones, en época de no elecciones, porque en época de elecciones no hay mucho interés en invitarme a mí a discutir cosas de política, porque, bueno, como yo he tenido una mirada más bien crítica con relación a las políticas que se aplicaron desde el año 2015, hay algunos que no se atreven, ¿eh?, más allá de que en privado te digan que lo que hacemos está bien, no se atreven a invitarse, ¿no? ¿Existe esa incoherencia? No, es una incoherencia, es comprensible, pero tampoco tiene que pasarse de la raya, ¿no? ¿Notás que igualmente hay como una especie de aprendizaje entre esos radicales que no querían, por ejemplo, escuchar lo que vos venís diciendo ya desde hace tiempo y por ahí la actitud que tienen ahora? No, 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 Pablito, no tienen nada que aprender, lo sabían de antemano ya, lo sabían de antemano, creo que la realidad sí ha demostrado que lo que decíamos algunos de nosotros era correcto, ¿no?, que nos decían que cuando cuestionábamos algunas decisiones, algunas decisiones políticas tomadas por el gobierno, y cuando cuestionábamos que el partido no hiciera nada por evitarlas, nos enteraba que iban a hacer pomadas, pero no, nos decían que podíamos con nuestra actitud ser funcionales al regreso de quienes habían gobernado antes del 2015. Nosotros les contestábamos que si había una actitud que allanaría el camino al regreso de los que habían gobernado antes del 2015, era decir a todos los que sí, no evitar errores. Bueno, los hechos nos han dado la razón, ¿no? En un doble sentido, las políticas no eran más adecuadas, y como consecuencia de que las políticas no eran más adecuadas, se perdieron las elecciones. Sí, se habla mucho de qué pasará después, ¿no?, qué iba a pasar después de las elecciones, ya con el resultado, en la mesa se habla de post-macrismo, y vos hablás, en realidad, de qué políticas aplicar, más que de ponerle apellido a las cosas. Sí, acá en partidos se ha adelantado una discusión respecto de quiénes tienen que presidir el bloque, quiénes tienen que presidir los partidos, quiénes tienen que dar un paso al costado, quiénes tienen que liderar a la oposición, pero muy poco se habla, nada, de las ideas. Absolutamente nada de las ideas. A mí me gustaría que los radicales que están discutiendo estas cosas por los medios nos hicieran expresar cuál es su pensamiento respecto de lo que ocurrió desde el año 2015 en adelante. Si no tienen diferencias con las políticas que se aplicaron en esa época hasta ahora. Es decir, si creen que hacia adelante hay que hacer más de lo mismo, pero más rápido. O si piensan que las políticas que se aplicaron desde que salieron al trono deben repetirse en el futuro. Pero en ese caso me gustaría que explicaran también por qué razón nos apoyaron, ¿no? Sí, sí, sí. Ricardo, en estas giras que vos hacés, salís atender muchas radios, tanto locales como nacionales, y vimos una nota que fue fruto de esas charlas que vos tenés continuamente con periodistas y quería que me ratifiques o que me aclares una frase, ¿no? Que por lo menos le impactó al periodista que la escribió y que escuchó esa nota, que tiene que ver con una suerte de mayor afinidad con las ideas políticas en materia de política económica, de mayor afinidad con las ideas del peronismo o de Alberto Fernández, que con las del macrismo. Sí, 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 claro. En realidad he visto algunos títulos leyendo por internet, en el teléfono. Bueno, a mí me preguntan que con qué partido el radicalismo tiene más afinidad, no yo. ¿Con qué partido el radicalismo tiene más afinidad? Si con el peronismo o con el PRO, bueno, digo algo que nadie puede negar, que históricamente ha sido afirmado esto, ¿no? Que el peronismo y el radicalismo, por lo menos en materia económica y lo que tiene que ver con la defensa de determinados sectores sociales, tiene más afinidad con el PRO. Nosotros, para decirlo en muy pocas palabras, nosotros no despolitizamos la economía, no creemos que despolitizar la economía sea lo mejor para los sectores del trabajo, ni para la clase media, ni para la clase trabajadora. Esa idea, esa idea que consiste en creer que lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía de un país y por el conjunto de los argentinos es no meterse con la economía, es bien del trono. Nosotros no creemos eso. En este sentido tenemos un pensamiento más parecido al peronismo. Pero no lo digo yo, siempre he sido dicho esto, he escrito muchísimo sobre esto. Ricardo, ¿y cómo se puede convivir dentro de un frente electoral? ¿O en este caso dentro del frente cambiemos con estas dos posturas tan diferentes? Ah, bueno, eso tendrán, por eso te digo que tendrán que explicar a los radicales que sostienen ya desde ahora que es necesario continuar con este frente porque dicen, y he leído declaraciones de un importante diciente este fin de semana que los valores que representa cambiemos, el sistema de ideas que representa cambiemos, bueno, es el que nosotros debemos defender. Por eso digo que le digan a la sociedad, que le aclaren a la sociedad que ellos piensan que hacia adelante hay que hacer más de lo mismo pero más rápido, más de lo que se hizo hasta ahora desde el 2015. Que se lo aclaren, porque estoy seguro que, bueno, gran parte de la sociedad, por lo menos lo que es el electorado radical tradicional, está esperando que haya una revisión de la actitud que el partido ha tenido hasta ahora desde hace cuatro años, ¿no? Bueno, y si en todos los casos piensan que hay que cambiar las políticas, que también lo digan y le aclaren, que quede bien en claro eso. Pero bueno, como de eso no se discute, eso es incidental, ¿no? No tiene demasiada importancia, parece. La política sin idea no es política, pero bueno. ¿Vos notás en estas giras y en este contacto con dirigentes que tenés a nivel nacional que hay una demanda, por lo menos a nivel dirigencial de la UCR o de los radicales con los que vos tenés contacto de un debate de esta naturaleza? Sí, yo creo que sí, claro. No sé si son mayoría hoy los radicales que reclaman eso, si es una mayoría silenciosa, si es una mayoría invisible. Lo cierto es que hasta ahora conducen al partido quienes piensan lo contrario, ¿no? Bueno, pero veremos, no hay que tener miradas inmediatistas o de coyuntura en estas cosas, hay que pensar en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que la UCR es una institución que debe recuperar su significado, su razón de fe, y si hace esto, recuperará también su relación con la sociedad y eso sería muy bueno para el país. Claro, te pregunto esto porque no creo que la gente por la calle anda diciendo qué necesidad que tenemos de que el radicalismo sea un debate. Esto si no sale, si no parte de los dirigentes, bueno, no se va a dar, ¿no? No, la gente en la calle en general, y en esto tiene mucho que ver que quienes deberían trabajar para generar conciencia en el conjunto de la sociedad, la gente no se interesa por las ideas que puedan diferenciar a los partidos, pero debería preocuparse más, porque después se lleva sorpresas muy grandes. En las décadas de los 90 nadie creyó que Menem podía hacer lo que terminó haciendo, ¿no? Incluso después de que se enteró, porque se conocieron las políticas que aplicó, muchos las aprobaron porque no pensaban en las consecuencias a mediano y largo plazo. Después cuando nos dimos cuenta de los efectos negativos que tenían esas políticas sobre la economía y la sociedad argentina, ya era tarde, ya las habían tomado y las habían recontratomado, ¿no? No, te digo esto porque muchas veces el argumento de la dirigencia política, no de toda, pero de gran parte, es, bueno, estos temas no le interesan a la gente, pero bueno, no pasa por ahí el asunto. No, 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 pero además eso lo puede decir un ciudadano a la piedra, es imposible que lo diga un político, porque que un político diga que las ideas no son importantes, que hoy vamos a esta elección dependiendo de determinadas ideas y mañana defendemos las ideas contrarias, la verdad que eso es la negación de la política, yo diría que la abdicación de la política es reducir la política a la lucha por el poder sin saber bien para qué se quiere el poder, ¿no? Y eso no es la política. Fija en la agenda los focus group, parece, a veces. Bueno, sí, también, yo digo que la política, los políticos ya están actuando, según lo que digan las impuestas, es como si no tuvieran ideas, hay que ver lo que dice la gente, es como si no tuvieran ideas los políticos, como si se hubiera invertido la relación que existe entre los políticos y la sociedad. Antes era una relación entre dirigentes y sociedad representada, entre representantes y sociedad representada. Los partidos políticos eran vanguardia en ese sentido, generando conciencia en la sociedad, pero es al revés, es la sociedad la que genera conciencia en los políticos. Bueno, yo no creo en eso, ¿no? Por supuesto que creo que hay que estar muy atento a lo que quiere la sociedad, pero sí, luego de una mirada atenta acerca de qué es lo que quiere la sociedad, nosotros llegamos a la conclusión de que está queriendo algo que no es bueno para la sociedad, hay que decirle a la sociedad lo que ustedes quieren, no es bueno, ni para ustedes mismos, y bueno, que la sociedad después haga lo que quiera. Si nos toca perder, como decía Alfonsín, perderemos elecciones. Te hago la pregunta más importante, en realidad, de todo este reportaje. ¿Qué música venís escuchando durante tu viaje? No, vengo con Caberito Roncero. Sí, a él no escucha música. ¿Qué música puedo venir escuchando? Canta él. No, insoportable. Sí, sí, canta él, me ofrece su repertorio, él es de descendencia andaluza, así que a mí me gusta mucho, pero no es muy atinado. Bueno, ¿qué va a ser? Ni conoce demasiado las copas que a mí me gustan. Podés aprovechar y en alguna estación de servicio comprarle algún material discográfico, vos que te gusta comprar. Dice que avise que estamos faltando por algún material discográfico, no. Pero es decir, que avise que estamos faltando porque estamos militando. Sí, 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 no, eso es así. Encarando con alegría el sacrificio de la militancia. No, viste a veces, perdónenme, total, es que su programa se escucha mucho radicales. Nosotros siempre decimos que hay que encarar con alegría el sacrificio de la militancia. La cara de culo que tienen algunos, cuando se encuentran con personas que piensan distinto a ellos, es una cosa espantosa. Cara de braguita, como decía. Es impresionante. Solamente discuten, el partido también tiene esta cuestión de discutir, entre quienes piensan igual, mientras sean mayoría. Después, si son minorías, ya tienen ganas de cambiar de día y empezar a pensar como pensaba la mayoría. Eso eso no lo voy a hacer. Hasta que me demuestren que soy equivocado, no cambiaría mis convicciones. Bueno, Javier Galdo se puso el gorrito de feliz cumpleaños, ese gorrito así en punta, porque fue el 2 tu cumpleaños, así que te mando un abrazo grande. ¿Cómo? ¿Cómo? Que te mando un abrazo grande, Javier Galdo, por tu cumpleaños, que fue el 2. Ah, bueno, gracias. Usted sabe que yo no, 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 el día de mi cumpleaños me desconecto de la realidad, digamos. Sí, sí, me dijo Javier. Por pudor, mirá. Por pudor. Después agradezco los distintos llamados que voy recibiendo, y si hay alguno, alguna gente que me ha, que, 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 bueno, que estuvo llamando para saludarme y no me dejó WhatsApp, le agradezco muchísimo, y pido que disculpe el hecho de que haya encontrado siempre el contestador automático. Toda la vida he hecho lo mismo, desde que existen los teléfonos secos. Sí, bueno, este, te felicito, Ricardo, yo también, y te guardamos la torta acá en el freezer, esa que te mandé la fotito el otro día. Bueno, ¿cómo andás con el otro tema que te pregunté? ¿Tuviste alguna noticia? No, no, todo, todo en su lugar, por ahora. Bueno, entonces no, no, entonces seguimos, no te contestaron. Sí, 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 vos tenés que mirar tus WhatsApps. Ahí está toda la información que requerís. Yo estoy en WhatsApp. En WhatsApp, sí. Bueno, le mando un abrazo grande a toda la audiencia, se la manda Javier también. Bueno, no, la gente esperaba el saludo de Roncero, si no sabes cómo. ¿Querés que te pase con él? Te paso con él. Bueno, me encantaría conversar. ¿Pasa con él y hablar con él? Sí, sí, sí. ¿Quiere que te cante algo? Dale, pasame. Gracias, igualmente. A ver, vamos a hablar con Javier Roncero. Javier, acá está la torta esperando a Alfonsín, y vos te lo llevaste. ¿Qué dice, Quiroga? Acá en la ruta, pero no puedo hablar porque estoy al volante, y eso puede ser terrible. Pero no soy Quiroga, gracias por la confusión. Pero ahí me lo está teniendo el doctor Alfonsín. ¿Cómo están ustedes sin nosotros? Bien, bien, estoy solo yo. Quiroga no vino, te cuento. Pero bueno, yo sé que vos esperabas hablar con él. Te pido mil disculpas. Bueno, no, no escucha, le da, le da, le da, aunque yo lo tenga. Yo no creo que si yo le tengo el teléfono, no tenemos cometiendo ninguna infracción. Si se comete, bueno, por supuesto, está dispuesto a pagar todas las multas que sean necesarias. Que correspondan. Gracias, Ricardo. Mandale un beso y decile que no soy Quiroga, que me he pedido por ahora. Que no es Quiroga. Muchas gracias, de todas maneras. Que no es Quiroga, que es Galeano. Bueno, un abrazo grande. Suerte en el recorrido. Chau, hasta luego. Estábamos conversando con Ricardo Alfonsín. Está en San Luis. Recorriendo, bueno, como nosotros siempre decimos, no es solo estos momentos, los de campaña, que en el caso de Ricardo recorre el país, en este caso puntual, para acompañar y apoyar candidatos, sino durante todo el año visitando, no solo comités, sino también organizaciones del tercer sector, de la producción, del trabajo, representantes, de trabajadores. En fin, lo que permite tener un panorama más amplio de lo que pasa y lo que permite también que te reciban bien cuando también vas y visitás el momento de campaña y no sentirse, como pasa algunas veces con algunos políticos, que se acuerdan de la gente cuando necesitan su voto y después desaparecen, como por arte de magia, durante unos años hasta que vuelven las elecciones. Bueno, en un ratito volvemos con más detrás de las palabras porque tengo que contarles unas cosas. Gracias. 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 Las pelotas, estamos aquí en Detrás de las Palabras. Estamos en Conexión Abierta. Bueno, seguimos. Como decíamos antes del corte, teníamos algún tema interesante para analizar en este momento un momento de transición entre un gobierno que termina su mandato ahora en diciembre y un gobierno que está por asumir en diciembre justamente. Y este momento que es una especie de nube o de limbo en el cual estamos sumergidos, nos genera alguna suerte de angustia. Y también no hay falta de noticias. Decíamos recién con Javier Galdo, che, qué novedad ya hay, qué sé yo. Bueno, hay algunas palabras interesantes del expresidente Dualde que quizás en otros programas comentemos, que tienen que ver con esto, ¿no? La necesidad del diálogo, el consenso. Recordando Dualde cómo fue en esos momentos de crisis de 2001, recién recordamos también, como dijimos en otros programas, cómo fue la transición entre Alfonsín y Menem, que todos recuerdan que fue una transición tranquila, como bien decíamos, porque tenemos en la retina, en nuestra memoria, guardada esa imagen del expresidente Alfonsín, en ese momento el presidente saliente y el que iba a asumir Menem, caminando por los pasillos de la Quinta de Olivos, ¿no? Por los jardines, en realidad. Y estaba, creo que con la mano en los bolsillos, Alfonsín con las manos atrás caminando, en una foto que transmitía bastante paz. Sin embargo, esa transición no fue tan simple como bien lo decía Alfonsín Raúl en su discurso, fue una transición que fue de alguna manera conversada al principio, en un momento de crisis económica bastante importante, donde la economía condicionaba la política y los distintos actores económicos condicionaban muchísimo las políticas activas del presidente Alfonsín. Y se había comprometido Menem en un principio a hacer una transición ordenada. De hecho, tuvieron una reunión primera en la cual nombraron una suerte de equipo que iba a formar parte de esa transición para ordenarla, radicales y peronistas, en ese momento se juntaban en una mesa a conversar. Algo parecido a lo que está pasando ahora. Hasta ahí podemos hacer un paralelismo, ¿no? Estas cuatro personas que designó el presidente electo Alberto Fernández, Vilna Ibarra, Gustavo Vélez, Guadalupe Pedro, estas personas, Santiago Gafiero, que son las que van a recorrer, junto a gente del PRO, que también mencionaba a tal efecto, este camino de la transición. Hasta ahí todo bastante parecido. Pero ¿qué pasó en el 89? Había, recuerda ustedes, un periodo mucho más largo que recorrer, ¿no? Porque las elecciones fueron en abril y el presidente nuevo asumía en diciembre. Alfonsín ofreció adelantar las elecciones. Eso lo fijaba la vieja Constitución. De hecho, Alfonsín decía, ven por qué es necesario cambiar la Constitución. Esto no puede seguir así, tan largo el periodo presidencial, tan larga la transición. En situaciones quizás de mucha normalidad se podía transcurrir este tiempo, pero en la Argentina, que esto suele no suceder, es necesario que los tiempos se acorten, para no vivir estos tiempos tan críticos y de dudas. Bueno, con ese ánimo aparente, Menem se sentó con Alfonsín y dijeron, vamos a hacer una transición ordenada. Cosa que no pasó. No pasó porque en unas primeras reuniones Menem le dijo a Alfonsín, bueno, necesitamos que saques a tal o cual ministro. Alfonsín accedió, que a tal o cual medida. Alfonsín accedió. En algunos casos, muy a desgano, ¿no? Por ejemplo, deshacerse de ministros que para Alfonsín eran valiosos, le costó mucho en lo personal y en lo político también. Sin embargo, accedió en función de tratar de respetar esa institucionalidad, esa suerte de paz que estaba atada con alambres en semejante momento de crisis económica y condicionaba, como decíamos, la política. Menem, ¿qué pasó? Ni bien terminó Alfonsín de hacer esas, hasta claudicaciones en muchos casos, pero todo en función de un bien superior o de un objetivo superior, Menem dijo que estaban desacuerdo con un montón de medidas que él mismo había pedido que Alfonsín tomara. En función de esto, generó mucho caos y mucho inconveniente en esta transición, ¿no? Tal es así que ni siquiera al principio aceptaba algo que había pedido él mismo, que era el adelantamiento de la entrega del poder. Bueno, después terminó aceptándolo. Bastante irresponsablemente se comportó el entonces presidente electo Carlos Menem con Alfonsín y con todos los argentinos, en realidad. Bueno, después sabemos lo que fue Menem, es decir, no parece extrañarnos. En ese momento extrañó y, de hecho, fruto de eso fue el diálogo que escuchábamos, el mensaje que escuchábamos de Raúl Alfonsín a la población en ese momento desencantado con este Menem que parecía haber entendido la situación en una primera instancia y después se desdijo, dio marcha atrás y generó un problema, un problema que derivó, entre otras cosas, en la hiperinflación. Bueno, recordamos que la hiper no se dio durante el gobierno de Alfonsín, sino se dio en las primeras etapas del gobierno de Menem, ¿no? Y parte de esa hiper, uno de los culpables de esa hiper, o por lo menos tuvo participación el propio Menem, ¿no? Se le echa la culpa a Alfonsín de todo eso, pero en esa transición se generaron las condiciones de incertidumbre que favorecieron que se desatara esa hiperinflación. Bueno, temas que nadie recuerda, porque, como decimos, pasaron a la historia las grandes cosas, es decir, el gran gesto de Alfonsín, de recibir a Menem y de tratar de hacer una transición ordenada. La transición no fue ordenada, pero no fue ordenada porque una de las dos partes no quiso bailar ese tango que se baila de A2, que es el tango del diálogo. Bueno, la cuestión es que ahora estamos en un momento clave, en un momento bisagra, donde si alguna de las dos partes se manda a alguna macana, digo, de las partes que están negociando ahora, o bueno, tratando de llevar adelante la transición, puede perjudicarnos, no tanto a las fuerzas políticas, porque, como decimos, después la gente se olvida, como se olvidó lo que pasó en el 89, ¿no? Después la gente se olvida de todo eso. Pero las consecuencias pueden ser muy graves como las que sucedieron en el 89, ¿eh? Filiado cambiario, filiado bancario, y una hiper que se desató, fruto de la falta de diálogo y de compromiso, ¿eh? Porque en ese momento, si la política hubiera sido fuerte y hubiera actuado de forma conjunta, seguramente el poder económico, que era el especulativo, y el que trataba de generar los mayores dolores de cabeza posibles a Raúl Alfonsín, no hubiera tenido la fuerza suficiente como para llevar a cabo lo que finalmente llevó a cabo, ¿no? Y que terminó como terminó, en una hiper galopante, que complicó hasta el mismo gobierno de Menem, pero bueno, dejó el camino allanado para que hiciera después cualquier cosa con tal de pensar que habíamos logrado una suerte de tranquilidad y estabilidad. Así que analicemos todo esto, porque puede ser importantísimo en el momento que estamos viviendo. Actualmente tenemos una mala experiencia histórica, la idea es no repetirla. Bueno, en un ratito ahora sí les voy a contar lo que les quería contar, porque me fui de tema, pero vamos a hablar sobre la alternancia, sobre este argumento que usa la gente de Cambiemos, o algunos radicales, o el propio PRO, para explicar por qué se armó esa alianza estratégica entre radicales y gente del PRO. La verdad es que no hay una verdad, leyendo una pared de la ciudad, habrá sido una virtud o casualidad, y sentí inquietud, de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro, estaré sonado, me he visto despacio, si estoy apurado, amo ser odiado, y tener la facha de un repetidor, y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar, tomo para olvidar, que el doctor me prohibió tomar, y gracias a Dios soy ateo, no consigo empleo, por mi cara creo, en lo lindo de ser feo, pero si espero, les espero, si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta pigüedad, esta vida me va a matar, mi corazón vacío, no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez, el joven de la paz asesinado, va a caer a esto malo, de ser bueno, en este mundo cruel. Busco respuestas, y encuentro preguntas, nadie contesta, porque cuesta separarse, de una mala junta, y no hay contradicción, dije que me equivocaría, y como me equivoqué, tuve razón, perdón, si mi mente queda en blanco, veo todo negro, escucho el himno a la alegría, y me deprimo, no me alegro, como mi socio, cuando dijo a su mujer preñada, el ocio no me deja tiempo para nada, y con esa mil cuartada, se desembarazó de la embarazada. Ya está, cuánta pigüedad, esta vida me va a matar, mi corazón vacío, no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez, el joven de la paz asesinado, va a caer a esto malo, de ser bueno, en este mundo cruel. No hay mala suerte, ser supersticioso, acaricio un círculo, y se vuelve un círculo vicioso, soy cauteloso, y juro seguro, que todo es dudoso. Cuántas veces dije no, queriendo decir sí, cuántas veces presentí, el principio del fin, cuántas veces dije sí, queriendo decir no, es así, como te digo una cosa, te digo la otra, qué horror, hasta mis debilidades, son más fuertes que yo. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar, mi corazón vacío, no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez, el joven de la paz asesinado, a caer a esto malo, de ser bueno. Bueno, seguimos en Detrás de las Palabras, estamos aquí, en Colección Abierta, y seguimos. Como les comentaba, vamos a hablar un poquito de la alternancia, un argumento que usa la gente, que usó por lo menos, y sigue usando, la gente del PRO, la gente de Cambiemos, ¿no? Argumentos utilizados para justificar la creación de Cambiemos, ¿sí? Entre los argumentos más utilizados, estaba el de la necesidad de garantizar la alternancia. Suele decirse que esto es consustancial a la democracia, la alternancia justamente entre partidos políticos. Claro que seguro y siempre y cuando con ello se quiera decir que es lo consustancial a la democracia, que es la alternativa sea posible. Obviamente, un diseño político institucional que la bloquee es incompatible con un régimen democrático. Pero si eso no ocurre, que ella se produzca o no depende de los distintos agentes políticos que son los partidos políticos, los dirigentes, los ciudadanos y hasta los medios de comunicación. De hecho, hay países en los que, en periodos muy largos, la alternancia no se produce y, sin embargo, no se puede decir de ellos que contengan normas que la bloqueen. por ejemplo, la gestión de Felipe González en España o de Angela Merkel en Alemania. En la Argentina, desde 2003 hasta el 2015, de hecho, no hubo alternancia en el poder nacional. Pero no es menos cierto que eso tuvo que ver más con la incapacidad de las distintas fuerzas de la oposición para obtener apoyos mayoritarios. De hecho, el Frente para la Victoria en el 2009, entre otros distritos, perdió en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal y en Córdoba. Lo mismo ocurrió en el 2013 y en el 2015 cuando todavía el Frente para la Victoria era gobierno. Allí perdió las elecciones nacionales. Es cierto que no hemos escuchado muchos radicales que digan públicamente que la oposición no ganaba porque había obstáculos de hecho o de derecho que estaban reñidos con las reglas de juego propia de las elecciones democráticas pero son muchos los que parecen creer algo semejante. Eso se advierte en las conversaciones por eso eran necesarios esos comentarios que hacía antes para no auto-esculparnos. En suma, aunque nos duela la falta de alternancia no era sino responsabilidad nuestra de los radicales. No habíamos sido capaces de superar el enojo que la sociedad tenía con nosotros como consecuencia de la crisis del 2001. Por supuesto no era fácil superar ese enojo sobre todo teniendo en cuenta que la situación a posteriori mejoró pero la responsabilidad de recuperar la confianza de las mayorías era nuestra. En otras palabras la alternancia más que un fin en sí misma era un medio para aventar las amenazas republicanas y para terminar con el populismo y estas dos cosas sólo podían lograrse si se interrumpía la continuidad en el gobierno del frente para la victoria y para interrumpirla había que ganar las elecciones y para ganarlas había que reunir la mayoría de las fuerzas incluso las que pensaban diferente. Eso era lo que se decía. Vamos a analizar seguramente en distintos momentos en este programa la idea de que para defender la república había que terminar con el populismo y que lo que hicimos en función de eso los radicales es decir la alianza con el PRO era lo único que se podía hacer. Temas interesantes para este debate que se debe también el partido en estas instancias donde debe definir cuál es su futuro. Cuál es su futuro tema que no se definió en 2015 que mucho daño le hizo al partido y en consecuencia también a la sociedad. Pero bueno son temas que dan para el rato. Bienvenida Catalina García. Todo parece estar queriendo cerrar una herida lejos de abandonar cerca de una despedida No quiero más verte pasar solo me quiero sentar a esperar Lo fueron a matar y lo dejaron con vida sin sospecha que todavía respira No quiero más verte pasar solo me quiero sentar a esperar que saltes al vacío y que no vuelvas nunca y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma es lo que a vos te hace falta alejarte de nada Vos querés enseñar pero te faltan ideas vos sabés señalar pero espera que te vean no quiero más no quiero más nunca y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma es lo que a vos te hace falta que saltes al vacío y que no vuelvas nunca y que llorar y que llorar tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma es lo que a vos te hace falta alejarte de acá bueno seguimos aquí en Detrás de las Palabras y tenía ganas de comentarle una noticia que salió publicada en un portal de la provincia de Buenos Aires que se llama Info Cielo es un portal de noticias donde ahí reproducen un video donde se escucha al presidente Maduro yo si te lo paso por acá si hago play acá se escuchará bien al aire si quizás no si no ahora lo voy a hacer vamos a probar al aire las tecnologías caseras que se me ocurrieron ahora en el momento pero les cuento de que se trata por las dudas que tengamos algún inconveniente técnico culpa mía obviamente el presidente venezolano sorprendió cuando en un encuentro de sindicalistas en Cuba anunció formalmente que el país tiene los recursos y está lista para invertir en el astillero río Santiago el astillero río Santiago es un astillero como su palabra y nombre lo indica que queda en Ensenada en la provincia de Buenos Aires es uno de los astilleros esto se los cuento yo más importantes de Latinoamérica y también del mundo les diría hay pocos astilleros en el mundo con estas capacidades que tiene el astillero no solo por sus dimensiones porque tiene no sé cuántas hectáreas es gigantesco sino también por la calidad de sus trabajadores y la calificación que tienen sin embargo durante muchas épocas sobre todo las épocas que podríamos definir o etiquetar como neoliberales en que se han aplicado estas políticas en la Argentina el astillero tuvo poca actividad es más durante la época de Menem hasta se lo trató de cerrar y bueno la lucha de los propios trabajadores impidió que esto se pudiera llevar a cabo pero importantes tomas del astillero se quedaban ahí a dormir es más trataron de ir con fuerzas militares a desalojarlo y bueno le dieron pelea los trabajadores del astillero y en esta gestión de María Eugenia Vidal también corrió una suerte similar aunque no llegaron a esta intervención fruto también de ese fantasma de trabajadores muy combativos uno de los más combativos diría yo de los sectores más combativos en la provincia en la provincia de Buenos Aires que no querían problemas entonces bueno medio que se callaron la boca también los sindicatos en función de que no intervinieron tanto el gobierno de Buenos Aires y lo dejó estar pero así como lo dejó estar tampoco le generaba trabajo tampoco se lo aprovechó lo que se tenía que haber aprovechado durante la época del kirchnerismo Venezuela tuvo un rol importante porque encargó un par de buques lo cual reactivó un poco la actividad del astillero después se suspendieron cuando sumió Macri se suspendió la construcción de estos buques y ahora Maduro anunció que van a volver a continuar con la demanda de los buques encargados y de alguna manera reactivar la producción de este astillero esta noticia cayó muy bien entre los trabajadores los buques que se están terminando y que están desde hace años ahí parados son uno que se llama Eva Perón y otro que se llama Juana Azurduy el primero está en una etapa de finalización y el segundo en una etapa intermedia son muy caros son buques muy caros es muy interesante porque dejan a la provincia si se maneja bien el astillero mucha plata pero bueno no lo están haciendo y está perdiendo plata la provincia de hecho pagándole uno de los sueldos más altos que tiene la provincia de Buenos Aires al astillero de Santiago si los tienen sin producción el acuerdo entre Venezuela y el gobierno de Cristina Kirchner que veníamos contando se licuó ante la llegada de Macri al poder así como también de María Eugenia Vidal a la gobernación bonaerense pero ahora este discurso del mandatario del país caribeño aseguró de alguna manera un poco de optimismo porque dijo que dispondrá de los recursos necesarios para terminar con el trabajo ese encomendado de hecho dijo Venezuela tiene los recursos y está lista para invertir estos y terminar esos dos buques en el astillero de Río Santiago apenas se den las condiciones para comenzar díganle a los trabajadores del astillero que estamos listos de Expreso Maduro ante el aplauso unánime durante un acto de clausura del encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo que se desarrolló en Cuba escuchemos un poco estos anuncios de Maduro a ver si lo logramos para que en voz de Maduro digan lo que lo que les acabo de contar escuchemos el anuncio del presidente venezolano que generó gran expectativa en el interior del astillero esto es lo que decía esto le reflexiona a mis compañeros sindicalistas de Argentina ellos me entregaron una carta yo quiero responderla públicamente y con esto ya termino me entregaron una carta firmada por Francisco Banega secretario general de la asociación de trabajadores de la seccional Ensenada y por el compañero Pablo Rojas secretario general adjunto ellos no están aquí ¿verdad? ¿están aquí? bueno una carta firmada por ustedes me llegó a mis manos porque el comandante Chávez firmó con la compañera Cristina cuando era presidenta la construcción de dos barcos grandes en los astilleros Río Santiago con la llegada de Mauricio Macri por su odio y su ideologización de las relaciones internacionales Macri que nos odia y nos tiene miedo a la vez paró todo nos saboteó y hay dos barcos un barco el buque miren el nombre que lleva el buque Eva Perón está a 98% del avance de la construcción y un segundo barco que lleva el nombre de Juana Arzuduy yo les digo no estaba informado de la situación de estos dos barcos hay un nuevo ¿cómo es que llaman ustedes allá donde ganó Axel? gobernador hay un nuevo gobernador en esa provincia hay un nuevo presidente yo les digo a ustedes Venezuela tiene los recursos y está lista para invertir y terminar estos dos buques en los astilleros Río Santiago apenas se den las condiciones para terminar estamos listos díganle a los trabajadores de los astilleros Río Santiago que estamos listos hermanos y hermanas buenos y mejores buenos y mejores hay en América Latina en el Caribe y en el mundo tengamos fe y optimismo que ha llegado el tiempo histórico de las ideas antinoliberales bueno esto decía Maduro en un discurso acalorado obviamente pero bueno la buena noticia sería una suerte de reactivación en el astillero con todos los controles obviamente que merecen esto porque en su momento también había alguna suerte de dudas de cómo se estaba invirtiendo y cómo se estaba destinando todo el dinero que venía desde Venezuela a la construcción de estos buques bueno vamos a seguir el tema muy de cerca y nos vamos a reencontrar por supuesto el lunes que viene en más detrás de las palabras chau